Bienvenidos al nuevo programa de Mi Gran Fresh, El Meeting, creado con el fin de fortalecer los proyectos musicales de nuestros espectadores. En breves instantes iniciaremos con nuestro productor Nicolás Castillo y nuestro invitado Max William Melo. Hola gente, bienvenidos al nuevo programa de Mi Gran Fresh, El Meeting. Aquí estamos presentando a un gran amigo, gran colega, es Max William Melo. Hola William, hola Max, ¿cómo estás Perry? Cuéntanos, ¿qué tal todo? ¿Qué tal tu día? Hola Nicolás, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? Muy bien, ahorita trabajando fuertemente en esta reactivación de la economía, entre comillas. Ah bueno, bueno Max, me alegra mucho. Bueno, pues primero que todo, lo más importante, por favor cuéntanos un poco de tu local, de Digital Widerstand y de dónde salió el nombre. Bueno, Digital Widerstand en realidad es, o sea, lo pronuncia mucho en inglés, pero es alemán y pues el nombre sale de una necesidad, un cambio que hubo a nivel mundial y es volcado hacia las plataformas digitales. El nombre significa resistencia digital y pues iba, o se pensó precisamente en que nosotros hacemos una música que va ejerciendo resistencia o oposición ante muchas cosas que hay en este mundo que no nos gustan. Cada cual a su manera, cada uno a su manera. Vamos a hacer música, cada cual tiene a qué oponerse y esta es la casa para esto, para ejercer una resistencia digital, una resistencia de contenido, una resistencia de valores y principios que tiene cada uno hacia el género o hacia la inclinación política que tenga. Pues cada uno con el mayor respeto y cada uno apuntándole a un cambio. Listo, listo, perfecto Maxi, muchas gracias. Bueno, por favor cuéntanos qué es lo que consideras que es lo más importante para una banda para poder consolidar su propuesta musical sin importar el género. Yo creo que para que una banda se pueda consolidar tiene que aprender a delegar funciones y al paso del tiempo tiene que ser autodidacta, tiene que no depender de todo en todos los sitios que existen. Sí, ya es necesario que una banda sepa por lo menos lo básico de producirse, sepa lo básico de hacer comunicaciones, relaciones públicas, sepa lo básico de diseño gráfico, sepa lo básico de fotografía. Pues ahorita en redes y en redes y en internet se consigue todo, o sea, ya es cuestión de que la banda se dedique y ven tutoriales, se encuentran libros, se encuentra toda clase de material para que una banda expanda sus conocimientos y así mismo pueda llegar a un menor plazo, con un menor tiempo, hacer un producto eficaz, un producto veraz, que sea competitivo. Yo creo que eso es lo más importante, que la banda adquiera conocimiento. Luego de adquirir conocimiento ya las cosas empiezan a llegar solas. Vale Max, perfecto. Y bueno, a lo que haces referencia de delegar funciones, danos un ejemplo de cómo funciona eso en una banda, digamos, no sé, en una banda pequeña, una banda que recién está empezando, una banda, digámoslo así, del trash metal, que es como lo que más comienza, como que lo más siempre pega al principio. Entonces, esa delegación de funciones, ¿cómo se ejerce ahí? Bueno, musicalmente hablando, es un trabajo de todos. Todos tienen que aportar a la composición, aportar a las letras, aportar a la imagen y aportar al concepto, que es lo más importante, del mensaje. Ahora, para que una banda llegue a mucho público, tiene que hacer llegar ese mensaje. Entonces, digamos que en muchas bandas pasa que dos personas halan las cuerdas de cinco personas que están en la banda, ¿sí? Y eso es muy complejo, por eso tantas bandas tienen problemas, por eso tanto cambio de integrante, por eso cambio de alineación de un momento a otro, porque es cuestión de disciplina. Entonces, si lo dividimos en partes, tú ves que está la parte de producción musical, la parte de contactos y todas las relaciones públicas, la parte del diseño, contenidos. Y pues ahora, si una banda quiere progresar más rápidamente, y cada uno de los individuos toma una labor de esas, pues va a llegar mucho más rápido. Ejemplo, si la banda tiene, no sé, dentro de su imagen o su estética, es algo oscura, ¿sí? O sea, hablemos de trash metal, pero entonces, hablemos de trash metal, pero, no sé, inclinado hacia el black metal, ¿sí? Entonces una persona se puede dedicar netamente a cómo se ve la banda, cómo se para en tarima, si van a tener una especie de escenografía, si van a tener, no sé, algún tipo de maquillaje o algún tipo de vestuario especial. Especial. Esa persona está encargada no solamente de las cosas que se utilizan, sino cómo se deben ver esas cosas aunque el público. Digamos que, no sé, si van a manejar solo blanco y negro. Un ejemplo me viene de una banda que nos alquiló el sitio y ellos decían, nosotros siempre utilizamos todas las luces del lugar rojas. Porque en la fotografía nosotros utilizamos X efecto. Entonces, a mí que me viene a la mente que esa banda ya tiene muy claro cómo se tiene que ver en su puesta en escena, ¿sí? Sí, se me viene a la mente también por decir algo, Tears of Misery. Tú hablas de Tears of Misery y recuerdas que ellos se ponen sus camisas rojas o sus camisas negras con algo rojo. Entonces, uno hace alusión al logo de la banda, uno hace alusión a algunos, algunas carátulas de ellos que predominan en estos colores y eso genera recordación, ¿sí? De la misma manera, la persona que está dispuesta a manejar la imagen de la banda, a sí mismo tiene que ver una persona que esté muy ligada con el sonido. Que sepa cómo se tiene que acomodar, que se vuelva un stage manager. El stage manager lo que tiene que saber es qué utilizan en tarima, qué canales utilizan, qué equipos tienen que llevar, de qué forma se tiene que microfonear, cuántas voces hay en tarima, cuántas cosas pueden llegar a hacer falta en una presentación. Hay bandas que, digamos, llegan a tarima y llegan muchas veces sin las cosas. El problema no es que lleguen sin las cosas, el problema es que tengan un cable especial, que tengan, que utilicen algún tipo de micrófono especial y esa persona no haya avisado al sitio donde se van a presentar antes. Entonces, ahí la necesidad de que alguien esté netamente ligado con el sonido de la banda y con la parte sonora de la banda. Ahí ya tenemos dos funciones importantes, que son la parte sonora y la parte visual. Si tú dejas dos personas ligadas, crean unas funciones muy importantes que son el manejo de las redes sociales, que ahorita es muy importante. Y yo diría que una persona que esté netamente dedicada al community manager o a la generación de contenidos, pero no solamente para las redes sociales, sino contenidos para otras plataformas. Digamos que algo más, ¿cómo te digo?, directo a las personas que tienen que llegar. No sería un community manager, sino sería una persona que esté netamente dedicada a la comunicación de la banda, pero digamos que a nivel contacto, estar escribiendo a otros países, estar escribiendo a revistas de otros países, estar escribiendo a productores o a managers colombianos de una manera muy respetuosa. Perfecto, me parece perfecto, Maxi. Pues sí, es algo bastante importante que todas las bandas necesitan saber. Pues nosotros colocamos ese ejemplo de una banda, digamos así, pequeña, pero pues así funcionan todas, haciendo sinceros. Entonces, una pregunta pequeñita. ¿Es necesario posicionar la banda como una marca o simplemente desligar eso? Yo digo que es necesario, primero que todo, identificar qué se quiere hacer con la banda, ¿sí? Si una banda quiere estar en escenarios grandes, quiere estar en escenarios muy comerciales, obviamente es necesario el posicionamiento. Si una banda quiere llevar más allá de presentaciones y de, digamos que estar en un círculo de presentaciones y fechas que tengan que ver netamente con público, es absolutamente necesario tener un movimiento y un posicionamiento. Más, si una banda quiere llevar su concepto y su arte de otra manera, no es necesario que la posicionen en redes ni que la posicionen ante la gente. Es necesario que lleven su contenido a otros lugares que son más adecuados para ello. ¿A qué me refiero? A que hay bandas que digamos que se dedican simplemente o en su mayoría de tiempo a llevar un mensaje. Un mensaje que es, digamos que para la reparación de víctimas, ¿cierto? Si yo soy una banda que está dedicada a luchar por los derechos humanos y a estar en todo ese tipo de cosas, pues más allá de dedicar tiempo a posicionar su banda en redes sociales o posicionar su banda como marca, deben posicionar su mensaje. Y eso se logra a través de convocatorias, con el Estado, con otros países, ¿sí? O sea, es el nivel de arte que quieran llegar a ser, porque viéndolo así hay bandas que ellos no quieren ni siquiera tocar en vivo, sino son solo artistas que publican sus discos en cualquiera de las plataformas y ellos dejan su música ahí. No quieren ser protagonistas de algo en específico, pero sí quieren dar a conocer su música. Entonces, en resumen, hay que elegir cuál es el camino que se debe tomar y trabajar por ese camino. Bueno, Max, entonces, una pregunta, un consejo para todos aquellos que quieren producir su banda de forma propia. Los que están viendo ahorita el episodio y conocen a Max o me conocen a mí, saben que Max es el manager de Awakening Dead and In Death, él es el guitarrista, compositor y pues además es el productor. Entonces, Max ya tenía su estudio desde antes y decidió producir su banda de forma autónoma. Entonces, Max, un consejo para aquellos que quieran hacerlo de esa misma forma. Pues, en realidad, ya todos teníamos cierto conocimiento en producción, todos los de la banda. Entonces, básicamente yo lo que recomiendo, lo que aconsejo, es que se haga una buena preproducción. Como preproducción se entiende la estructura métrica de la canción, la estructura armónica y melódica de las canciones de cada una de ellas. Si ellas tienen un hilo colector o tienden hacia una misma escala, pues, que todo sea como coherente. También, ensayar mucho con el metro, dedicarse al metro, invertir más tiempo en la preproducción del álbum, en que se toque bien, en que no hayan errores, en que todo esté muy pegado a lo que ustedes quieren, que desean que suene. Probar diferentes equipos antes de grabar, para que cuando lleguen a grabar, cuando lleguen a donde un productor, ustedes tengan claro cómo tiene que sonar, pero más allá de eso, que lo hagan sonar. Una de las problemáticas grandes que se encuentra cuando uno quiere producirse o cuando uno quiere hacer un disco es el cómo quiero sonar. Hay muchas bandas que llegan y dicen, no, es que a mí me gusta esta banda, pero me gusta esta banda, pero me gusta esta banda, pero cuando se conecta, no tiene claro qué PA le gusta, todos los amplificadores le suenan mal. La guitarra, de pronto, tiene una guitarra que es muy buena y es muy fina y es muy, tiene buenos micrófonos y tiene todo lo necesario, pero pues, mira, es que suene limpia y tiene una guitarra súper cargada. ¿Qué me hago entender? O sea, hay que primero conocer cómo se quiere sonar y hacerlo muy bien. Como productor les puedo decir una cosa, los que hacen real, el real éxito, o que verdaderamente sea un éxito, no somos los productores, son los artistas. Nosotros tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento, pero en la ejecución, en la entrega, en la pasión que se le da a grabar ese disco, es donde está todo. Y por eso hay producciones que de pronto llegan a ser más escuchadas o más conocidas que otras. Porque de pronto hubo mucho más tiempo de preparación y de concientización de hacia dónde se quería llegar. Perfecto, Max. Ahora que dices que los productores tienen las herramientas, pues volviendo al tema de las bandas que quieren producirse a sí mismas, la pregunta importante es, ¿es necesario tener instrumentos y equipamiento de alta calidad o con calidad o con gamas bajas o gamas medias se puede tener un buen desarrollo de producción musical? No, pues en realidad es obvio que entre mejor sean los equipos, mejor sean la interfaz, mejor sean los preamplificadores de la interfaz, mejores sean los equipos de guitarra, o sea, hablemos de amplificadores de gama alta, van a tener un sonido más claro, más cálido, diferente, por así decirlo, que tienen su propio timbre, ya tradicional y conocido, pues sin mencionar marcas ahorita, pues va a llegar a una meta más rápida, ¿sí? Pero vuelvo a decir que he llegado a saber de algunos trabajos donde no se han utilizado mayores cosas, ¿sí? Donde hay un trabajo de Mechuga, no recuerdo ahorita, pero las baterías se hicieron con un procesador, con un análisis DM5, un célebre batería y pues lo hizo un productor que se llama Matt Madsen y es uno de los duros, más duros, de los papás de los papás en producción, eso suena muy bien, ¿sí? Me recuerdo ahorita el álbum, me lo dejas de tarea y yo lo busco luego. Las herramientas de esa época no eran tan buenas como las de ahora, pero si uno se remite a los 90, uno ha escuchado muchos álbumes que se han hecho con equipos más precarios, por así decirlo, más antiguos, que sonan bastante bien. Diríamos que la interpretación también tiene mucho que ver. Yo creo que es un juego de todo, pero en mi concepto, bajo mi experiencia y lo que yo opino es que uno puede tener una guitarra gama medio, pero pues si se dio la pela, como dicen por ahí, si se mató, si se quemó las pestañas estudiando, puede llegar algo muy bueno. Pero obviamente van a tener un poquito de ventaja las personas que tienen muchos mejores equipos, pero que pueden llegar a cosas muy grandes. Yo creo que sería como un promedio de las personas que hacen cosas muy buenas con equipos muy económicos. Pero sí se puede llegar a algo así. Perfecto, Maxi. Pues ahí acabaron mis preguntas. No sé si tu merced quiera contarnos algo más o decirnos algo extra sobre el posicionamiento musical para una banda. Bueno, en algún momento, en algún momento estuve hablando hace muchos años cuando empecé con Awakening. Estuve hablando con una persona que llevaba mucho tiempo de manager y me decía que las bandas, por su inexperiencia o por el miedo, por el mismo miedo, muchas veces son un poco bruscas o groseras a la hora de mostrar su material. Hay como un tip para que tengamos todos en cuenta. Me decía que hay personas que llegan a productores buenos, a productores que sí escuchan, que tienen en cuenta, pero llegan por Messenger o se continúan el WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Dejo mi onda aquí en el video. Se rompe la comunicación formal. Cuando tú vas a hacer un negocio grande con alguien, cuando tú quieres hacer un negocio, ¿verdad? Siempre te presentas, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Castillo. Yo soy múltiplo. Me gustaría entablar una conversación con usted. ¿Tiene tiempo? O tiene un correo donde yo le pueda enviar algo que quiero que usted mire y si a usted le interesa, pues me agenda una cita y hablamos. Si ves que es diferente ese trato, es bastante diferente. Eso es uno. Dos. ¿Qué pasó con la Weikman de Atomindead? Cuando lanzó el Boror, que le fue bastante bien y le fue que incide mucho mejor afuera. No, mentira. Acá en el país también lo acogieron muy bien. Y yo estoy muy agradecido porque la gente le gustó mucho y habla del tema y les gustó la propuesta. Pero pues afuera lo acogieron muy bien. O sea, nos fue bastante bien. Digamos, en Francia duramos casi un año y sonando en varias emisoras de Francia. Y fue por lo siguiente. Con varias bandas de la escena hicimos una cuestión que se llamaba el plan colonización. Yo creo que Nicolás lo recuerda. Entonces, cuando uno hace la tarea con juicio, te dan frutos. ¿Qué hice yo? ¿O de qué forma lo intenté? De la misma manera que se les comentaba ahorita, de un saludo formal, de un trato agradable con personas de afuera. Yo no soy muy bueno para las idiomas, pero tengo bastantes amigos. A mí aprovecho para echarle un saludo. Si está por allá, Steve, en Cartagena. En Arbitrayer y ha estado en muchísimas bandas. Ese loco me ayudó. Él sabe varios idiomas. Entonces, Steve, me hace un favor. Me traduce este mensaje en francés. Me traduce este mensaje en alemán, en inglés. Y el loco me hizo el favor. Entonces, empecé en Europa a buscar por fanpage, páginas, o si fueran fansign, fueran giras de conciertos, fueran productores como tal, fueran sellos disqueros. Ir a la información de Facebook. Que todos tenemos el correo en Facebook. La mayoría que somos empresas, tenemos el correo ahí. Entonces, yo iba directamente al correo de cada uno de esos sellos. Cada uno de sus fansign. Y mandaba el mensaje. Buenas noches. Me presento. X, Y. Me gustaría dejar acá, junto, el material de mi banda, para que, si usted tiene un tiempo, lo analice y lo mire. ¿Qué pasaba? Yo no tenía en esa época el conocimiento de cómo se hacía bien el EPK. Bueno, pues igual yo mandaba un archivo PDF, más o menos con las especificaciones de la banda, lo que hablaba, todo eso. Fotografía y tres canciones. Un enlace del video del boro. Y créanme que yo, el tiempo que disponía para eso era, digamos que una hora diaria. ¿Sí? Pero una hora diaria uno lanza, no sé, uno visita y lanza unos 20 correos. Ahora multiplícalo por una semana y multiplícalo por un mes. Y así dure como seis meses. Uno cree que no funciona, pero empezaron a responder correos. Empezaron a responder correos de sellos grandes, sellos pequeños, sellos medianos. Nos interesa, no nos interesa. Emisoras, por favor envíenos más material. Pero así fue. Entonces, es chévere. ¿Qué pasa? En Europa, hay muchas emisoras que están enlazadas. Así como por decir algo, mi gran press con muchas salas pensadas, estudios de grabación, así suena ya. Entonces, lo uno llevaba lo otro. Entonces, de Francia, el parche de Francia, de Metal Messager Radio, tenía un parche de Metal Messager Radio en Alemania. Y así mismo tenían un parche de Metal Messager Radio en Estados Unidos. Y pues obviamente, ellos son amigos si se conocen, así sea por redes. Entonces, empezaron como a recomendar la banda. En un momento que estábamos sonando en muchas partes. Y de un momento a otro, ya no era Metal Messager, sino también, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es una emisora de Puerto Rico y una emisora que se llama Rich Dawn Radio de Scrappy Cauton en San Antonio, en Houston, Texas. Y de, no me recuerdo el otro nombre, pero el programa de él se llama El Capitán Cavernícola de San Antonio, Texas. Y así mismo ellos nos recomendaron y entonces sonamos en Tampa y sonamos en otras partes. Pues a la larga fue muy chévere, que no hubo dinero, porque propuestas de giras y que habían varias, pero pues no había dinero en ese momento. como lo que hay por ahí por la cuenta de cómo se hacen cosas con simplemente ser juicioso y mandar correos. La peor diligencia, dicen por ahí las mamás, la peor diligencia es la que no se hace. Correcto. Es una tarea que hay que hacer. Bien, Maxi. Tengo dos, una pregunta y una sugerencia. Bueno, la preguntita ya para finalizar es ¿qué se le recomienda a una banda que quiere que se escuche la música afuera? Listo. Ya nos explicaste qué hiciste tú de tu cuenta, pero por ejemplo, la música en la nube. Spotify, YouTube Music, Tidal. ¿Qué recomiendas? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿O hacerlo por propia cuenta? ¿O meterse con empresas que hacen ese streaming a las músicas de nube? Nosotros lo hicimos de esa manera. Nosotros simplemente buscamos una empresa que subiera la música y pues ellos le dieron un porcentaje normal. Eso hacen todo el papeleo. Es algo que es necesario. Es necesario. Puede que no se escuche, puede que se escuche, puede que llegue flaquita, puede que no llegue tanta, pero es lo mismo que hablamos ahorita. Si tú quieres llegar con tu banda a algún sitio pero no has hecho esa diligencia, lo primero que te va a preguntar cualquier productor o cualquier persona, así sea para tocar acá, así sea para tocar, no sé, acá en la sala o en cualquier lado, uno ubica headliner, ¿sí? Entre bandas emergentes uno también tiene que buscar quién va a ser el headliner, quién va a cerrar, quién va a abrir y a veces es duro, a veces es duro decirle a una banda, no, le toca abrir, pero llevamos 10 años, pero ellos llevan 2, pero ellos en esos 2 años tienen 3 videos, 12 P's y un disco. O sea, explíqueme yo, o sea, ¿cómo hago para decirle a ellos que tienen mucho más material que ustedes que tienen que abrir? Cuando ustedes llevan 10 años pero no tengo nada tangente para sustentarles, ¿sí? Sí, la cosa sería diferente si esa banda que lleva 10 años ha tocado en todo lado y la conoce todo el mundo, ¿sí? Listo, ahí yo le digo, sí, se puede de pronto cerrar un concierto, pero si ni lo uno ni lo otro, se ha tocado 4 o 5 veces y no tiene material, la otra ha tocado 4 o 5 veces pero tiene mucho material, pues, uno va a decidir eso, entonces son cosas que lo rajan a uno, si uno habla con una persona externa y le diga a uno, le diga a uno, venga, su música ya la tiene subida a todas las plataformas y no, no, es que no, va a tocar la manera, sé que hay una forma directa donde uno paga pues una membresía anual, normal, y le suben la música, igual, igual yo creo que ya es algo que es más que necesario, toda la gente tiene cualquiera de las plataformas, entonces es necesario hacerlo. Y bueno, ahora sí Max, para finalizar, por favor cuéntanos dónde queda Digital Widerstand, qué servicios ofreces y cuál ha sido el plan pospandemia para poder reabrir y tener normalidad en las actividades. Bueno, Digital Widerstand queda en la localidad de Kenney, cerca a Casablanca, carrera 79, número 43, 42 Sur, tenemos dos salas de ensayo, una sala de ensayo de 5 metros por 10 metros de larga, o sea, bastante amplio, con 24 canales para que pueda venir a una orquesta si es necesario ensayar, una sala normal de 4 por 4 metros, ofrecemos los servicios de producción musical, producción videográfica, conciertos live stream, fotografía, y en estos tiempos de pospandemia, pues, seguir las medidas de seguridad para que no se propague más la enfermedad, hemos hecho uno que otro concierto en línea, pensamos seguirnos haciendo, hasta donde no sea posible, pensamos hacer conciertos con un número limitado de asistentes, y pues, por acá, bienvenido. Listo, Max, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por los consejos, no sé si quieres decir algo más antes de irnos. No, agradecerles, agradecerles a todos los que han sido parte de esta sala, que ya en septiembre cumplí 15 años, entonces, pues, agradecerles a todos por estar ahí, por habernos apoyado tanto durante el tiempo de pandemia, y darles la bienvenida por acá, esta es su casa y los esperamos. Listo, Max, y muchas gracias por participar, por estar con nosotros y muchas gracias a los que nos están viendo, esperamos haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo de la próxima semana, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, Nicolás, que estén muy bien, gracias por la invitación. Agradecemos a todos su sintonía y esperamos el programa haya sido de su agrado. Nos veremos pronto en la próxima sesión de El Miri. ¡Gracias! ¡Gracias!